Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Zombies, vídeo adicional de la semana, sabéis que con la dulcilla subimos siempre dos, hoy es viernes lo que quiere decir que vídeo adicional con Mari y Speedy y además os mando ya el reto, si vemos que el vídeo es súper apoyado, habrá una segunda parte, pero vamos a añadir un chalen a este mapa, ¿por qué una segunda parte? Porque existe también Zombie Tower 2 y Zombie Tower 3. Hola, Pide Mari, ¿qué tal? Hola. Eh, hola. Hoy no está Calabut. Hemos hecho un pequeño cambio de mapa, ¿la habéis visto? Sí, ¿por? Qué guapo, eh. Pero yo no lo me esperaba. Aquí hay un macaco. Bueno, a ver, está en gameplay. El reto que yo les he propuesto es que por cada puerta que abramos hay que comprarse todo lo que haya, referente a bebidas, no armas. Así que... Pues eso. La primera puerta de 950, tenemos que llegar hasta allá arriba, que están las bebidas y las cosas, que ya las estoy viendo. Pero eso te cuelen por tu ventana, ¿eh, guapo? Sí, que luego te matan. No, no te preocupes, aquí estoy. Puto sinvergüenzas, tío. Pero si lleváis un montón de dinero. En serio. Mari, eh, una chiquita, por favor. Hostias, que me petan la pierna. ¡Adiós, qué piña! ¡Fuck you, man! Ya tiro yo la piña por ti. ¡Para qué piña! ¡Toma! Me hace daño, ¿sabes piña? No, no debería. 1500. Vale, ¿estáis preparados para salir por patas? Eh... Porque tiene pinta que en cualquier momento estos se cuelan, ¿eh? ¡Hala! ¡Y tanto! ¡Hostia, ya va más rápido, eh! ¡Vale, abro puerta! ¡950, a la luz! Vale, pues hay que... ¿Qué arma es? No sé, la de la pared. Vale. Pues ahora hay que pillarnos el Quick e ir comprándome ya que vayamos subiendo. Aquí está la RPK. ¡Oh, calavera! ¡Oye, qué mierda, eh! ¡Vení, vení! ¡Calavera, calavero, bastardos! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¡Me buco, me buco! Mira cómo se buca, mira, mira, mira. Hombre, que sí, me buco. Ya está, 1830. ¡Vale! ¡Os tenéis que pillar Quick Revive! ¡Os tenéis que pillar la... ¡Hala, qué guapo! ¡Hala, ha suelto a un cabrón! Hacer los puntos, aprovechamos. ¿Tenéis todos el Quick? Eh, no. Ahora, ya está, ya lo tengo. ¡Hola, qué guapo lo que acaba de pasar! No os lo puedo contar porque si no, lo sabréis. Y es secreto, profesional. Ha spawneado un Kaboom. Tal cual. ¿Sí? Sí. ¡Hombre, ese guardos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me mata, que me mata el de granja! Yo no voy a pillar, eh. Cago voy a tirar ahí unas piñas. Ya está, ya está. ¡Nos hinchamos! ¡Vamos, equipo! Bueno, bueno, boys, bueno, boys. Bueno, 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 boys. Bueno, boys. ¡Hostia, otro Kaboom! ¡Adiós, cómo lo pilla! Pero, ¿dónde ha caído? Aquí al principio, ¿no? En la ventana, en plan... Se ha cerrado hasta la ventana para coger puntillo, eh. ¡Vale! ¡Vros! ¡Tenid los dos y el Quick y Ribibi! ¡¿Qué?! Vale, pues, vamos para arriba. ¡Hostia, me todavia eso también! ¡Puerta! ¡Tres mil! ¡El azul! ¡Hostia, Pidi! ¡Eres multimillonario! ¡Ya no eres multimillonario! ¡Se fue toda la verga, güey! ¡Adiós! Es que me tiene que pillar todo, Poker. Cuidado que viene. No, si no pasa... Si por tiempo que no sea... ¡Hala! ¿Qué habéis cogido? ¿Hala, y esto? ¡Hala! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es eso? Pero, escúchame, disparas... Pero, ¿y por qué te la ha dado? La Blundergan. No sé, era una bonificación. Se la han dado. Pero, escúchame... ¡Eh! Es que él con la máquina de muerte, tronco. ¿Hay un tuyedo ahí? Puto bastardo. ¿Vos quién va a estar? ¡Halo! No será máquina de muerte, Mari. Sí, que... Ah, vale, vale. Es una de estas que revienta a pecha ahí. Sí, pero se te va en nada, ¿no? ¡Hasta! Vale, vale. Se me ha ido, qué pena. Esto se va a poner complicado, un cuño. No, por dos. No pillamos el caputo, todavía. ¿Por qué no? Porque tenemos un por dos, ¿vale? El Piddy es un encendido de la vida, ¿eh? Tenemos un caputo, aguántenlo, güeyes. ¡Ay, que no te emociones! ¡Me lucro! ¡Hola, papapá! ¡Hola! Vale, es la Blundergan de mamá. Es la Blundergan de mamá. ¡Haba pillado el caputo! ¡Y una polla, y una polla! ¡Ay, qué hijos de puta! ¡Hala! Tenía para lucrarme a muerte. A ver si tenemos calavera, Marimar. ¡Hala, qué tramposos! ¡Vale, abro puerta, equipo! ¡Hay que pillarse a Daikiri! Vale, hay que pillarse a Daikiri, ya que hay otro arma. ¿1500? ¿6000? Bueno, pues venga. ¿Sabes que a mí no me sirve de nada el Deadshot Daikiri? Porque juegas en el... Exacto. Pero estás obligado, Piddy. Es el reto, pero... La gracia son los 1500 puntos innecesarios. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eh, esta tiene ayuda de tiro, ¿eh? Me gusta. Sí, y además, escuchad... ¡Hala, que pillan, Dino! Venga, lanza más, Piddy. Lanza millones. Esto no es el counter, no nos haces daño, por suerte. De hecho, mira, tensión al truco. Dos, tres y cuatro. ¿Has visto eso? Sí. Mira toda la pinta, Piddy, cómo se va pasando. ¡Adiós! Oye, qué fuertes estamos, ¿no? Eh, ¿habéis abierto la siguiente puerta? No, ¿no? No, cuesta 6.000, ¿poguer? Vale. Somos unos putos tiesos. Si queréis. A ver, yo tengo de eso de aquí y la escorpión de pared, o sea... Bueno, 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 bueno. Yo ya tengo las dos cosas. Escúchame. Si queréis, abro yo. ¡Qué colleja! ¡Qué colleja, chaval! Te ha puesto fino, ¿eh? ¡Qué colleja más vegao! ¡Fino, eh! ¡Ah, ya decía yo! No, no, aguantadlo, aguantadlo, aguantadlo. Eso no es sinvergüenzas, tío, de verdad. O sea... Pero, ¿cómo corréis a por los caputos, tío? Tío, es que he cuchado del lobo de los lía. María, llevas 6.000. ¡Abre la puerta! ¡Abierta, abro! ¡Abierta, estamina! He comprado estamina, venga, venga. Vale, ¿todos estamina? ¡Ulo! ¡Mamá, que no tengo dinero! ¿Por qué está el Bowie? ¡Qué tiesa! ¡Bowie knife! ¡Qué tiesa, me cago con el muerto! ¡Qué veo en la puerta! ¡El Bowie! ¡Y Presti! ¡Presti! ¡Ay, mirad eso! ¡Hala, es el Bowie bonito! ¡Mirad eso! ¡Qué cojones es eso! ¡Hala, es un panzer! ¡Ve, Mari, que vienen! Pero, Mari, que vienen, porque yo no tengo arma, que no tengo dinero. ¿Por qué no tienes arma, no tienes dinero, coma, arroba, qué? Toma, toma. ¿Pero el Bowie mata de una speedy o mata de dos? No, no, de dos, de dos. El Bowie mata hasta la ronda nueve, creo que era. Sí, sí, pues yo creo que no renta. Por eso te pregunto. ¿Y qué? Mira, mira, mira. Mira cómo, mira cómo, mira cómo me lo llevo. Mira, mira cómo, 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 mira cómo me lo llevo, Gia. Mira cómo te lo digo, mira cómo te lo digo, mira cómo te lo cuento, Gia. ¿Y este? ¿Y este tú? ¿Qué pegas, coña? ¿Qué es eso? ¡Eh, máquina de muerte! ¡Papá, papá! No va a soltar cagún esta vez, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Coño de la madre, verga. Toma. Vale. Mira, 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 mira. ¡Qué tapón, acos! Y otra, y otra, y otra. Ah, que me tengo que comprar también la bebida, ¿eh? Por supuesto, Tomás. Por supuesto, todo. ¿Cuál? ¿Esta mina? No, la siguiente. Sí. Ah, no, con que sea una bebida sobra, ¿no? No, no, no. Es el challenge. Tiene que ser toda. Pero, escúchame, que no tengo munición, que no puedo hacer nada ahora mismo. Sí, cómprate munición. Aquí, aquí. ¡No tengo dinero! ¡Aquí! ¡Pero, ¿y por qué llegas? Sí, sí, sí que te llega, sí que te llega, ¿eh? Que sé lo que es, capullo. Que 700, Mari, 750. Te llega, María. Ya tienes. Coño, pues ya se los comen, se los comen, se nos comen ya, nos vamos al pozo, pozo. Cuidado, ¿eh? Yo me pillo munición, me pillo prestigio. Tú dejás el tapón, anda, macho. Pidi, con el Bowie, anímate. El único tapón está esto. Venga, va, vea con el Bowie, vea. Uee, hola, por dos, me vengo arriba, ¿eh? ¡Apa, Jerónimo! Madre mía, cómo se nota Presti. Cómo se nota Presti. Un mob se fuma las balas, ¿eh? Con la Presti. Yo no sabía que era tan bueno, ¿eh? Joder, ni yo. Me sorprende. ¡Oh, munición! ¡Peñas! Una y otra. Mari, que tengo. Hola, Mari, que las has dejado pasar. ¿Y dónde está? ¿Por qué las has dejado pasar? ¿Me han matado? Vale, Mari, revive. Porque Speedy se tiene que comprar todas las bebidas ahora. Y nosotros no podemos seguir hasta que Speedy no se las compre. Sí, 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 sí. El challenge es el challenge. No, no, no. Tu challenge, Speedy. Speedy, que no pasa nada. Si vas a salir de por en nada. Eso es verdad. ¿Quién ha lanzado si me han de piñas? Eso. Encima te han robotado todas. Hola, llevo 11.000. Tú, tú, dale caña. Me compro en la verde. Aparta, no. Vale. También hay que decir que... Venga, pide, te ayudo y te pillas... A ver, porque... ¿Puedo hacer la trampilla de no pillar Deadshot Daikiri? Que no me sirve de nada. Eh... Es que... Hostia, madre. Es que es un reto. Es un challenge. No, no. Es que es un puto reto, tronco. Voy a intentar pillar eso. Hombre, si te lo pillas tú, te pide más puntos, la verdad. Eh, máquina de muerte. Inténtalo. Inténtalo. Hostia, escúchame. Inténtalo de mí. Es que es un perturbao, chaval. Es que es un perturbao. Intento... No, no podemos, eh. ¡Marie, tapón! ¡Oye! ¡Pero qué taponaco! No me lo puedo creer. ¿Pero quién me ha taponado? ¿En serio ha sido Pidi? Os lo juro por mi madre. Os lo juro por mi madre. No, no. ¿No puedes soltar un cabo? A ver, yo me he comprado todas las bebidas, súper importante para aguantar. Escúchame, quiero revivir a este sinvergüenza, eh. Yo es que soy un desgraciado. Que se va a ir al pozo, María. Porque María ha dejado pasar a un... Yo no he dejado pasar. Oye, aparte de... No, lo he dejado pasar yo, Pidi. Ha sido un poquito lapsus. Ya está, eres malo, Pidi. Ya está, nos vamos a ir. Muero, muero. Hombre, hay tanto que me le echas tú. Sin opción. Adiós. ¿Y te os pierdo en el delirio? Sí. Uf. Bueno. Es que ha sido un poco locura. El salto ese a tus propias piñas ha sido como YOLO. Munición. Ah, hombre. ¿Y a mis piñas? Pidi, en cualquier momento apareces. Lo que no sé es si apareces abajo o aquí. Como aparezcas abajo, eres un pozo. ¡Hasta abajo! ¡Es un pozo, men! Pero vale. Vale, prepárate, ¿eh, Pidi? Vale, tenemos dos K-Bomb. Pillamos uno. Solo uno. Venga. Vale, yo me pillo Quick. ¿Qué tal que me falta? A mí me chifla, me vuelve loco. Es enfermizo, ¿no? Pidi, ¿estás vivo? Voy a pillar el Bowie porque es como... Venga, va. Vale, yo también me lo voy a pillar. Lo tengo todo ya, ¿sabes? Lo tengo todo. Va, Abid. Lo tengo. Es que son tan muertos ni nada, tío. ¿Cómo que no? Yo he palmao, ¿eh? Ahora mismo. Eso es verdad, eso es verdad. Escúchame, pero que Spidi tiene que revivir, ¿eh? ¿No entras? Ya, pero a ver, si no cojo el K-Bomb no va a revivir, si no pasa la ronda, ¿no? Spidi. Hola. ¡Uh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué falso! ¿Qué? No sé, allá hay una cosa random. Toma. 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 ¡Oh, coño! ¡Adiós! ¡Me la fumo! ¡Me la fumo! Bueno, bueno. Ahí te voy a una piñica, Mari. A ver, da, 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 da. Spidi, prepárate que en cualquier momento reapareces. Sí, sí, sí. Pero, Mariano, ¿podemos abrir nosotros hasta que Spidi se compre todas o eso no lo podemos pasar por el forro? Pues, a ver, nos lo podríamos pasar por el forro, pero es que... ¡Corre! ¡Es imposible! ¡Hombre, no! ¡Aparece abajo! No, nada, hay que hacer algo, ¿eh? Sí, revivir. Revive, Mari, corre. Te lo prometo, te cubro. Sí, píate quick y para arriba del tirón. Píate quick. Venga. ¡Tira piñas, tira piñas aquí! ¿Y ya está? O sea, no... ¡Tira piñas, tira piñas! ¡Que no tengo piñas! Pues mata a cuchillo. Unos pocos para pillarte un arma. Toma, putos. Toma, toma, putos. Venga, venga. Ojo, munición. Eh... Vale, buena munición. ¿Piñas, Pidi, ahora sí que tendrás? Piñas, claro. ¿Piñas? ¿Pero quitar? ¿Hacéis tapón? Vamos. Vamos a esas piñas. ¡Ay, que se van! ¡Ah, la hora! Eh... Píate el arma de arriba, tú. Ya, es que si no es quitar... Eh, María, se nos van a comer en cero coma, ¿eh? No, no, no. Mira, mira, mira. Vamos. Hombre, con los tres la verdad que se aguanta un poquito más. Voy a lanzar cuatro piñas allí. Ya está. Ya me da collejas, tú. Coño de la madre. Tío, qué susto. Vale, Spidi. ¿Te puedes pillar Daikini? Se puede pillar Daikini. Cuidado. Joder, me han dejado rojo otra vez, tío. Vale, tranquilo, tranquilo. Aguantamos. A ver si suelto un por dos o una calavera. Y así te hinchas. Eh... No te la juegues, no te la juegues. Tranquilo. Soltarán algo en breves y será el momento de aprovechar. Hostia. Las balas están aquí, ¿eh? Hostia. Cuidado, tío. Es que no muere. O sea, sin cabeza. Miren los sin cabeza, tío. Pero escúchame. Como pollos sin cabeza. ¿Qué les pasa a los pringados estos? Me ha pillo balas, ¿eh? Aún su madre la vida que tienen. ¿Veis cómo se nota que tienen más vida? Buena, Spidi. Buena. Me la he pillado. Vale, tienes que hacer nada más puntos para pillarte la siguiente. ¿Qué es esta mina? Dos mil. Pero no te quedes sin balas nunca, ¿eh? Ya, ya, ya. Vamos. Que vaya a haber un momento que nos comen. Hombre, y tanto. Mira cómo vienen. Buah. Bueno. A ver, de aquí no pasan por ahora, vale. Bueno, ya. Pero en el momento que vayamos pasando rondas, cuidado, ¿eh? Sí, eso sí. ¿Vale? Por dos. Vale, Pidi, es tu momento. Es mi momento de triunfar. Es mi momento de triunfar. Te ayudamos, te ayudamos porque, claro. Vale, vale, claro, claro. Vale. Pío balas. Venga. Llevas dos mil ochocientos. Llevas tres mil. Necesitas cinco mil. Con cinco mil nos vamos a lo siguiente. Me lucro. ¡Hala! ¡Hala, qué lucrada! Cuidado, tapón, tapón, tapón. ¡Hala, hala, hala, hala! Vale. ¡Hala, hala, hala! Cuatro mil, ¿vale? ¿Me pillo más balas? ¿Aprovechas por dos? Aprovechenlo, aprovechenlo. Tú, otra colleja, tío. Casi espalvo otra vez. Bueno, si espalvamos otra vez, Pidi, nos pasamos el reto por el forro, ¿eh? Sí, sí, tal cual, ¿eh? Sí, sí. Vale. Cinco mil, quizá. Vale, fíjate eso y esto. Vale. ¡Abrimos! ¡Puerto abierta! ¡Ocho mil! Pero eso sí, tenemos aquí un arma que puede molar, ¿eh? La MP5. Ya como lo vayan matando, se nos acumulan, ¿eh? Pega. No tienen ayuda de tiro. Tengo que pillar balas de Scorpion. ¿No te puedes pillar la MP5 arriba? No, todavía no. Cosa. Estoy en desacuerdo completamente. Me han dado por el cosas. Vale. Me han dado por hoy. Más distancia. ¡Eh! ¡Hay almas! Se está llenando algo de almas. ¡Hostia, los macacos son de almas! Dale, Pidi. Que nos comen, nos comen. Que hay un tuyido. Vale. Vamos, Pidi. ¡Hay almas! Hay que llenar eso de almas. Mira el mono como se hincha, chaval. ¡Hostia, un por dos! ¡A muerte! Que viene, que viene, que viene. ¡A muerte! Y por dos, bien. Dale caña. No lo creo. Dale caña. Sigue, 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 sigue. Es una caca, ¿eh? Opa. Tío, cómo se lo está amasando. Mira, mira, qué explicada. Toma, toma. Inmunición. Inmunición. Una piña. Opa, acabo de comprar. Y cabum. ¿Otra piña? Hostia, pillan un cabum por un por dos. Opa, baja lo que podamos. Opa, baja lo que podamos. Opa, baja lo que podamos porque si no... Me dan cólicos, ¿eh? Al riñón. Me dan cólicos al riñón cuando veo esas cosas. No, 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 no. Piña uno. Piña dos. Oye, me puedo tirar piña, tío. A ver, situación actual. ¿Cuántas bebidas lleváis? Cuatro, ¿no? Eh, cinco. ¿Qué cinco? ¿Cuál es la que hay? Yo tengo cuatro. Aunque está doble tiro, tú. Espíritu, píjatelo. Del tirón. Hostia, del tiro. Claro, yo no lo había visto. Hombre... Y más arriba hay un mono. Ay, ¿calavera? ¿Te puedo ayudar, creo? Un doble tiro, ala. Creo que podría. Ojo, vamos a ser trece. Me hacemos un por dos, ¿eh? Uy, pues ya puede venir. Ya puede venir porque esto... No, no, mira, mira, mira. Todo controlado. Hay una calavera que no la hemos pillado. Que no llego. Vamos, vamos. Ayudamos. ¡Adiós! ¡Ala, otro caputo con un por dos! Me está dando un asco. Tú, tú, pero es que has sido matado al zombie y he ido hacia adelante. Pero cómprate todo ya, Speedy. Vámonos, para arriba. Sí, podemos ir subiendo, ¿eh? O no te da. ¡Hala, sois ricos, tú! Todavía. ¿Te da o no? Sí, 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 que le dan, claro que le dan. Si solo le queda por comprar solamente el doble tiro. No, no, ya lo tengo ya. Ah, vale. Pues abro. 10.000. Clonchos. Espectacular. Me pillo más balas de MP5, ¿eh? Y 11.500. Abre esta, Mari. Venga. Vale, perfecto. Hostia. ¿Cuál has abierto? ¿Dónde nos lleva esto? El titán. Ah, vale. Titanium. El titán. Bueno, me lo pillo. Del tirón. No puedo. ¡Tira! ¿Eh? ¡Mira este mono! ¡Qué guapo! Oye, van a venir, ¿eh? 7.500. Hay manos por todas. Que vienen, que vienen, que vienen. Hay que llenarlos. Hay que llenar aquí, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Qué pasa si te caes? Esto puede ser un 0%, ¿eh? ¿Qué pasa si te caes? Coño. Eh, hay una máquina de muerte. En el aire. Adiós. Quítate, puto. ¡Buah! ¡I get it! Tiene que haber algo de almas aquí. ¿Abrís de caja? Voy a abrir de caja, ¿no? ¡Buah! 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 Eh, lo que quieras. Que no, que no. Ahora ya freestyle. Vale, vale, vale. Vamos a llegar hasta arriba. Reto está completado. Pero tiene que haber algún tipo de... Rocket shield. Bueno, espectacular. El escudo. Uy, que no me deja lanzar peña con esta vaina. Una Argus, tío. Una Argus. A ver, me hacía el tío. ¡Buah, buah! Eh, ¿cuántas bebidas hay realmente? Eh, yo llevo seis. Vale. Yo también llevo seis. Toma. No, hay siete, hay siete. Dos, ahí está la COD. Está la COD, sí. Eh, la COD, sí. Vale. Vale, pues a ver, lo complicado lo tenemos hecho. ¿Qué fácil? You finish collection my soul. Sí, aquí hay unas almas. Están un poquito más arriba, pero yo creo que podremos fácil. Vale, yo no tengo ni un solo alma. Todo mapiñica. Es un hall. Tú has found power up. ¿Lo habéis visto? ¿Cinco mil? Eh, no. No. ¿Es lo de la mesa? Pues coño, venid pa' acá, hostia. A ver. Yo no tengo pasta. Tú sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, es que aquí te van a dar una reganto tocha, tú. Tú, tú. Eh, tú, tú. Oye. Dime. ¿Dónde? Aquí, colega. ¿Dónde estoy? Spam power up. Spam power up es que te van a dar un... Una bonificación, sin más. O sea, un por dos o algo de esto. Qué buena la que te ha dado, eh. Buenísima. Magnífica. La verdad es que... La verdad que... Hola. A ver, algo de balas. Claro, tiene suelito. ¿Dejáis puntos? Y me voy a quitar esta vaina. Pues sí. Pero no tenía tres armas. Adiós, adiós, adiós. Tiene puntillo, Marimar. Yo llevo un arma ahora mismo que puede ser como el antes y el después, eh. También os lo digo. Uf, la coza. Es que me van a pereza a pillarme la coza. Mira el gaetino, pero vamos. Que esto revienta. Hombre, que sí revienta. Me dan a pereza a pillarme la coza. Pero de loco, ¿eh? Es para tres armitas. No te puede venir, man. Uf. Uuuh. Marilleto. Ojo el bocate. No, no, no. Escúchame. Con la árbuna me matas de una, eh. Toma. Riquísimo por dos, eh. Riquísimo, pero... No dejáis, no dejáis matar. No dejáis. Bueno, no dejamos. Mira los puntos como suben. Pero ¿cómo quieres que dejen? Tendríamos que llenar las almas, eh. Bueno, pues claro. Y así vamos a tardar la vida, la verdad. Hostia, había un zombi sin cabeza, tú. Totalmente. Metiendo unas collejas de la hostia. Lo estaba escuchando y... Pa, 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 pa. Pero, bueno, tú. Píame, no. Píame, no. Píame, no. Es como que estamos muy chetados ahora mismo. Hasta luego. Creo que el pack chum se puede utilizar ya, ¿no? Sí. Vale, pues hay que llenar almas aquí arriba. Que esto va a ser jodido. Hostia, que sí va a ser jodido. Esto va a ser un pozo directo. Ah, ¿pero que no puedes usar el pack a pancho o qué? Sí. Eh, no lo sé. Ah, vale. Sí, sí, lo estoy... Yo estoy mejorando. ¿Y para qué quieres llenar almas? Porque habrá que hacer algo. Vale. O sea, me explico. Hay almas aquí para llenar. Varias. De hecho... ¿Esto qué es? Mira esto. Aquí. ¿Por qué? ¿Ves? Se van llenando. ¿Por qué van a por vosotros? Eh, ¿por qué, una cosa? ¿Qué coño es esto, tú? ¿El qué? Mira, acércate de dónde estoy yo. El power up. Vale, calavera. ¡Adiós! Hostia, qué colorado me he puesto. Hiper rojo, eh. Se ha reventado, tú. Hiper rojo. Todo por pillar una máquina de muerte. A ver, ¿qué era lo que me decías? ¿Lo de los 5.000? Sí. Sí, es un power up. 5.000. ¿Y el final? You may not live until you finish collect my souls. Vale. Tenemos que llenar este alma de aquí. Munición máxima. ¡Hala! Qué guapo. Mira qué piñicas. Una, dos, tres y cuatro. Y tan mal. Magníficas. De verdad, pero magníficas. Vamos a seguir tirando. ¿Qué hay que llenar unas almas aquí arriba, bastardos? Eh, vale. Venga. Sí, de mil pavos al pozo. Tal cual. Mira esto, mira esto tú. Tío de puta. Hola, ¿qué es? Toma. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, tío. Hola. Hola, para limpiar. De puta madre, ¿eh? Que se llene. Hola, no. ¿Has pillado un cabún? Sí, pero... Se prendió la wea. Bro. Ay, Dios mío. Ronda 19. Se nos va a liar, ¿eh? Bueno, bueno. Qué locura. Hola, mono. Y la caja, aquí. Hay que llenar. Hostia, qué cara tiene el mono. Oye, ¿cómo se va allí? Uy, qué bingo. Qué suerte, ¿no? Qué bingo más bingo. Ala, ahora me toca. Pero ¿estáis viendo que hay un camino adicional? Y los Raygon. Ala. Se nos está liando. Mirad allí, está el Tomahawk. Ala. ¿Cómo llegamos ahí? Oye, oye. Ah, porque tendrán que... Tenemos que abrirlo. Tendremos que llenar este alma. Este mono de aquí, que está reventado. Es para llenar. Ahí, se van llenando. Muy bien, la verdad. Hombre, si los matáis allí, no llena, la verdad. Eh, podéis matarlos aquí. Ahí. Venga. Eh, venga. Cualquier momento se llena. Adiós. Adiós. Vale, me estoy dando como un pa' abajo. Está abierta, está abierta. Equipo. Yo me tiro. A tomar por culo bicicleta. Adiós. Pero, ¿no te mueres? No. Vale. ¿Qué es lo que se ha abierto? ¡Ay! ¡El chungo! Se ha abierto esto. ¿Cómo que tienes el chungo? Use launch pad. ¡Se ha abierto una bebida! ¡Ay, Dios! Oker, a la cooldown, tío. Casi me matan los pulis. Hay cooldown. ¿Dónde está el chungo, Marío? Arriba, sube, sube. Uno. ¡Ah! ¡Ay, lo que me han dado! ¡Ala, que está el chungo aquí! ¡Me lo pillo! Cuatro. ¿Qué tan dao? ¡Ala, lo que me han dado! ¡Ala! Esa arma es la hostia. ¿Sabes cómo hacen los agujeros negros? ¡Ay! Me parecía una PPSH. ¡Mari! ¿Sabes cómo hacen los agujeros negros? ¡No! Esto es un... Vale, dale un gatillo izquierdo y luego un derecho. Ah, sí, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Cuidado el susto, eh. Pero que te sale uno morado. Te sale uno morado, Marí. ¿Dónde estaba el chungo? El chungo vendrá bien para saltar, ¿no? A ver. Disparas un amarillo y luego con el otro encima el amarillo. Encima el amarillo. Se hace morado. Y se van todos ahí. Claro, es que es con el de las piñas. A Marí no le funcionará bien. ¡Ah, amigo! ¡Qué pena que lo tenga ella, eh! ¡Qué pena! Con la buena utilidad que le podríamos haber dado. ¡Oh, mira, aquí está el chungo, ya ves! Bueno. De momento me he hinchado a puntos. ¡Vale, güey! Yo me pío, chungo. Vale, pues se ha abierto algo abajo, eh. ¡Hala, qué guapo está tu arma, Marí, ma! Eso es que no la has mejorado la tuya, Pidi. Porque la mía también es de oro. Pues voy a mejorar la Raygan. Pues dale. La Raygan no la mejor es una caca. ¿Ah, sí? A ver, la puerta que se ha abierto. Pues ahora la voy a mejorar. Vale, la puerta que se ha abierto. ¡María, me voy! ¡Hostia, 15.000 pavos aquí! ¡Ay, qué pozo me queda! ¿La habéis pillado o no habéis pillado la calavera? No. Pero vamos. Echa ese agujero, Marí. Ahí. Ahí está, morao. ¡Has tirado el morao! No sé cómo. Una piña por aquí. Otra por allí. Otra por allí. Otra por allí. ¡Ah, que no tengo pasta! 10.000. ¿Cuánto cuesta la puerta esta? Cuesta 15.000. Esto lo han ampliado, eh. ¿Una casa poker para qué sirve el launchpad, tú? Eh, para llegar hasta arriba. Ah, coño. Mara y salte de ahí, eh. Un poco de mierda de chula, la verdad. Joder, que se me da de chula. Necesito una munición urgente, eh. No puedo abrir caja. Estáis jodidos, eh. No, ¿qué dices? Pero la verdad es que estoy de puta madre, eh. Buah, me encanta. Buah, qué suerte, tío. Qué si me la suelta. Qué una L-Sat que ni tan mal, eh. ¡Susto! ¡Papá! Hostia, ya no palman de una, eh. Apartan novatos. ¿Cómo que apartan novatos? Apartan novatos, eh. Mira lo que llevo yo. Eh, me está poniendo de nuevo. Mira, mira, mira. Ya está, la mejoro. Ya está, ya está. Venga, vení a mí. Lucha, saco ya está. Venga. ¿Dónde vas? Aquí. Ahora te va a costar 30.000 euros la puerta siguiente. ¿En serio? Te vas a tener que salir. Pues que habrá, que habrá el millonario. No, no, ya me estoy logrando, eh. A ver. Ay, espérate, que voy a mejorar. Voy a mejorarme la decisión. Me han timado, tú. No se me ve la skin como a Mari, eh. Ah, qué susto. Chavales, ayuda, por favor. Tienes que disparar a muerte. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Yo no estoy. Ya, ya, ya me he dado cuenta. 20.000 pavos la siguiente puerta. Tiro piña, piña. Hijos de puta. Cómo se han lucrado. Vale, salgo. Ué, hola, amigos. Hola, ¿qué tal? Ah, no, están ahí bugueados. Lo que hacen a plingados. Me he mejorado la PPSH y no tiene mi skin. El que hay dicen. ¿El qué? Pues que hay que... Creo que es para acabar el mapa o algo así. Pero si quedan puertas todavía. ¿Eso dónde lo has leído? Arriba del todo, en la mesa del centro. Vale, vamos a abrir primero todas las puertas y ya está. Claro, quedan aquí puertas. Por 20.000 paluncios. Un rico por dos. ¿Qué pasa? Mira, ese es el agujero negro. Yo estoy esperando a ver... Ese. Ese. Y van todos ahí dentro. ¿Por qué la mira va tan mal? Ay, ay, ya no pasa ni uno. No pasa ni uno. ¿No van a soltar munición en ningún momento? Pero echa, echa, echa. Ah, rebajas. Sí, porque como no te vayas hasta arriba. ¿Y qué? A menos una tiradita, pues mira, que nada más. Venga, yo me piro aquí ya. Lo estoy pasando un poco apurado. Hombre, pues una munición me vendría de puta madre. Vamos a andar. Voy a mejorar otra vez la PPSH, tío. Otra vez. Hola. Dale caño, Mari. Reza. O ver, 115.000. ¿El qué? ¿El final? Viable ending. Ah, pero esto es para terminar el mapa. Claro, pues uno de los tres tiene que ahorrar esa pasta. Hostia, el más rico. Y estaba pensando yo que nos falta todavía la sección de la izquierda por llegar. Ahora me han dado convertible. No tengo ninguna, herman. Bueno, chico, me ha tomado el porto. Oye, pero ¿has abierto la esta? ¿La qué? ¿Otra puerta? ¿La has abierto? No, faltan 20.000. Vale. Ah, ¿que son 20.000? Sí. Pero ya no llegamos al final del mapa, eh. Sí, 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 sí que llegamos. Hombre, que sí, llegamos tú. Oh, me han dado cable muerto tú. La PPSH, me encanta. Bueno, te encanta. Eso es una puta mierda para hacer puntos, eh. Oye, te me... Te lo has mejorado dos veces. Mira, 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 mira. Nada, ya vamos a lucrar aquí a puntos. Hostia, munición a buenas horas. Qué buena. Mira, el cable muerto. Vaya mierda. Vaya vaina. Eso no vale para nada. Vale para llorar. Oye, pues haceros vosotros la pasta de... Fuera. De las puertas, sí. Sí, y me voy a ahorrar yo los ciento... ¿Cuánto era? ¿Ciento quince? ¿Ciento cincuenta? Ciento quince mil. Ya de susto. Es un poquito, ¿no? Hasta luego, Lucas. Hasta luego. He dicho que era veinte o treinta mil. Si os metéis aquí... Venid. La segunda. ¿A dónde los lleva, tú? ¿Entra? Ahí está. ¿Veis? Viene en fila. Veinte mil. Venga, vale. A ver, déjame que me los haga, porfa. Qué suelo, ¿no? Venga, ya es quince. Dame que me los haga, porfa. Hola. ¿Va a seguir yo disponiendo también? ¿Tienes ahí, Mari, 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 calavera? No renta. No quiero calavera, no quiero calavera. Hombre, si suelta un por dos se nos va de las manos, eh. Si nos da un por dos se nos va de las manos. Hasta ya tienes veinte mil, ¿no? Ah, ¿no? ¿Por qué? Hay dos calaveras. A ver, tampoco se llamo gilipollas, ¿no? Hombre, claro, coño. Mira cómo va a ser, Poker. Mira, Pau, Mari. Oye, Poker, ¿y si hago esto? ¡Pumba! Pues nada, no le ha pegado a nadie. Ha sido un poco triste. Porque no le ha pegado a nadie, mira. Pasa que me dan muy poquitos puntos, ¿no? ¿Veis los dos con eso? Vale. Hombre, escúchame. Con esto en pistas. Putas piñas para todos. Hombre, Mari, estás hablando con el mejor jugador de España. María, hay 19840. ¿Te queda nada? ¡Sí! Te quedan 40. ¿Cómo que la crezca? Por dos, por dos, por dos. Hostia, ahora sí que nos logramos. Pide aquí. Pide, eso va para arriba. Pide, está loco. Pide, está Greasy. Oye, Poker. No hay nada más aparte del Tomahawk. Tengo el Tomahawk. ¿Hay algo más aparte del Tomahawk? Dime. Ay, no lo puedo usar. A que soy el mejor jugador de España, tío. Es una locura. Si no fuera porque dejas un mogollón de tuyidos. No, no puedo. No, no puedo usar. Es que la Rayan es lo que tiene, tú. ¿Cómo que no lo puedes usar? ¿No te va bien esa vaina? ¿Es qué vaina? Ah, Mari, el botón. Hay otra puerta, 25.000. Ah, pues yo tengo 15.000, eh. Pues ahora va a pagar a Pide. Oye, Tio. ¿Qué va a seguir haciendo puntos? Eh, sí. Tanto, tanto Poker y tanto Poker, tío. Cómprame un puto mando, ¿vale? Tomahawk. Como que tanto Poker, tanto Poker. Ahora me va. O sea, pero... ¿Qué son estas confianzas? Mira, mira. Ya, 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 ya. Uy, qué bonito. Bueno, bueno, bueno. Quita, puto. Vamos. Qué bonito. Venir a piñar. Vamos a piñar. Claro. Es que la PPSH, si me tocara a mí, sería el hombre más feliz del mundo, eh. Qué pena que la tenga yo, eh. Pues sí. Pero me puede volver a caer. Sí, es verdad. Pero tú no te puede caer la Mar 2. Ya. Esa es la que ya me he quedado. Ya ves tú. Qué envidia. Pues te debería de dar envidia. No. Cabú. Pues venga, cabuna. Toma por todo. Tú, que tengo 24.000. Tío, me habéis jodido. Eh, tienes que abrir la puerta al fondo, eh. ¿Cuánto ha costado? 25. 25. Tú, me habéis jodido. Tengo 24.000. 24.520. Pues venga, vente para acá. ¿Cuántas piñas llevas? 20 para acá. Eh, una. Fuck. ¿Y qué abran en la última puerta? No lo sé. Hay una casilla. Están rotos los botones del mando. 25.000. Mari, eres una llorica. Lo único que me pides son... Apartan. No sé. Ya lo tienes. ¿No vas Puggy? No. Ya está, ya lo tengo. Vale, Mari. Vete con Speedy. Vete con Speedy. Que así aprovecho yo y voy sumando un poco de puntos. Hola. Hacerme un poquito de spoiler. A ver qué hay aquí. A ver, a ver. Hostia. ¿Qué hay? Qué chetada. Está... A ver. Es el Widow. ¿Qué es? ¡Hola! ¡Puedo intercambiar dinero! Vale, vale, vale. ¿Cómo? ¿En serio? ¡Vola mucho! Vale. ¡Vola mucho! Vale, pues entonces... Vale, perfecto. ¡Hostia lo que tengo! Fondos totales. Mira lo que he cogido. Claro, es que os habéis quedado sin pasta los dos. ¿Qué hay allí? Mira lo que he cogido el aullido. Vale, ves, ves. 44. Vale, da igual que no me haga los puntos, ¿no? Es que tengo máquina de muerte. Lo tengo yo. Lo tiene ella. He dejado mi arma aquí. ¿La podéis coger? ¿Qué arma es? Voy a por ella. Oye, que podemos cambiar a lo que queramos. Hola, Mari. ¿Qué tal? Lo he puesto rojo. Hostia. Qué susto. Alberto, ven. Voy. ¿Pero alguien tendrá que cobrir aquí o qué? Sí. Pregunto, hago, porque si me lo he tocado yo también. Quita, quita, quita. ¿Munición? ¡Hala, he cogido una PPSH! Vale, voy. A ver, María. Uh. Gracioso. Joder, Mari, tu arma es una mierda, ¿eh? Widowswine. ¿Halo? Tu Green Reaper. ¡A bum! Pues venga. ¡Halo! Eh, mira, mira, mira. Espérate, mira. Estoy poniendo pasta, ¿eh? Mira, pilla esa. ¿Y por dos? Eh, mira. Oye, ¿poner dinero aquí? Sí, ya la he pillado, ya la he pillado. Si la tengo. ¡Oh, esta, esta! ¿Pero para intercambiar dinero o qué? Freeze Bruiser. ¿Qué es eso? ¡Hola! Tengo una... ¡Buah! Y tú te pillas la mía, claro. No, pero dámela, ¿no? Sí, por supuesto. Yo he dejado la PPSH. Oye, a mí esto no me gusta, ¿eh? Vale, pónmela mía ahí. ¿Cómo que te comen? ¿Voy? Eh, no. ¡Me lucro, me lucro! Era clickbait. Joder, por... Era clickbait. Vale, si tiráis piñas nos deberíamos de lucrar, ¿eh? Porque las piñas dan mogollón de puntos. Uno, dos, tres... ¡Hala! ¿No tiene ni idea de tiro que la PPSH? Pues no. Sí que tiene. Yo como no lo noto. Sí que tiene, sí. Tiene mogollón. Yo como no lo noto. No hay puntos. Tres mil novecentos dos mil. Vamos. Claro, porque tú eres el crack, ¿no? Tú ha apuntado la cabeza. Hombre, soy el crack del PC. Es que... Ah, claro. Ahí está. Mejor en PC. Mejor en PC. Muchos. Que le ponga la gente. Muchísimo speedy. Seguro que hay bastante más de lo que tú crees. Pero con esto no me hago puntos, tío. O sea, en PC, muchísimos. Muchísimo. Que jueguen con teclado y ratón, obviamente menos de los que juegan en PC. Por cojones. Oye, ¿me podéis devolver mi LSAT? Que me quiero hacer pum. La tengo yo. ¿De dónde la has sacado, María? ¿Y qué? La LSAT. De la caja. Ah, la del aullido. ¿Te gustaría tenerla? Eh, chavales, que tenemos un fondo común donde yo he metido unos 40.000 pavos. ¿Cuánto habéis metido vosotros? Pues nada, porque no tengo. O sea, si es que esto no hace puntos, tío. Sí, pero que puedes meter lo que llevas. No tengo balas de tu arma. ¿En serio? Y me la vas a devolver sin balas. Yo porque suelto una munición máxima. A ver, hemos metido 40.000. Iros para allá y meter todo el dinero que tengáis. Venga, va. Aunque sea poco. ¿Dónde dejo el dinero? Aquí, ¿no? En la caja. Yo me quiero... Espérate, que yo voy a... Voy a coger dinero. Pero hay dos cajas, Pogger. ¿Cómo que vas a coger dinero? Sí. Deposit. ¡Eha! ¡Hala! Vale, ya tengo más dinero. Es que yo quiero comprarme... Uy, estoy dejando todo, ¿eh, Pogger? ¡Claro, caro! Hay 56. Vale, he dejado todo. ¿Y cómo ves el total? Te lo pongo abajo a la izquierda. ¿No lo veías? Me tengo que comprar esto. Mira, me voy a dejar yo pasta. Para que lo veas. Mira, abajo a la izquierda. ¿Dónde era la ronda? Ah, vale. Es verdad, es verdad. Depósito o algo así. Dios, que se cuelan. ¿Cuánto era el tope? Pogger, se cuelan, ¿eh? ¡Hala! Hostia, cómo lo acabamos de liar. ¿Por qué? No os imagináis cómo lo acabamos de liar. Y no es eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues nada. Que nos cobran por cada mil pavos que hemos metido 150. ¿No lo sabías? No. Entonces la gracia es que vosotros metéis vuestro dinero. Es un banco, como todos los bancos. Aprovechad y haced los puntos ahí a muerte. ¿Pero podéis? ¿Eh? Munición. ¡Hala, cabum! Hostia, la munición. ¡Hala! ¡Qué placer de munición, chaval! Eso es verdad, ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? ¡Qué locura! Dame el arma, porfa, speedy. Vale, pues nada. Llevo 70. ¿A mí qué me dejas? ¿Una vaina, no? Voy a hacerme puntos. 1 por 2. ¿A qué ñordo? Así lo puedo aprovechar. Freeze, blaster, ¿qué es esto? Qué lamentable. A ver, depositar. Qué mal aprovechar el por 2. Qué mal aprovechar el por 2. Ah, ¿qué no te lo deposito? Bueno, yo te lo deposito y ya está. Hombre, a ver, aquí menos frenas. Esto está siendo como las risas, ¿eh? Hombre, hombre, yo soy el support. 75. Vale, una piña. Los freno. Toma, toma, toma. Otra piña. Y ya no hay más piñas, ¿eh? Hombre, a pesar de que pille esto... Tira ahí otra. Va, esta es una locura, ¿eh? Un poquito, ¿eh? A ver, yo con esto me hago... ¿Quién es 77.000? Claro, es que saco todo del banco piding, incluido tu dinero. ¿Tienes mi dinero? Lo deposito ya, es que tengo... Soy un poco tieso, la verdad. No, no, no. Tengo 5.000. Que digo que tengo tu dinero también, el que habías metido. O sea, ha sacado todo. Ha sacado todo. Vale, ¿y cuánto era al final? 115, ¿eh? 115. 11.000. Pues aún hay que matar, ¿eh? Sí, pero no te preocupes. Super easy. Te hace easy. Eso es verdad. Hombre, esto en tres player es fácil, pero como en un player, tengas que hacerte todo esto. Oye, es que como si es Jesucristo, los zombies. Vale, ¿a alguien le importa depositar dinero? Yo puedo. Mientras me voy haciendo las punteles. Pero es que tengo un poquito de al lado. Vale. Bueno, no importa que tenga focos, tío. A ver, withdraw es... El de la derecha no le de esto, Mari. Mira, Mari, qué maravilla. Es máquina de muerte. Como he ido por ella. Ah, no, aquí es poker. Buah. Me logro, ¿eh? Vale, ya he dejado todo mi dinero. He intentado utilizar armas que den puntos. Eso pide y da una mierda. Y los deja tuyidos y suelo. Es que, ¿sabes la otra? La otra... Es que no tengo otra. O sea, me la quita Mari. Y la PSH la tienes tú. Claro, es que esta es la mía, coño. La PSH si quieres te la doy. Pero la usas tú. No. Es calavero. Ahora mismo con esto no. Hostia, hostia. Se ha complicado pillar la calavera, ¿no? Sí. La verdad renta mucho. Mira, ¿por qué hacemos pillar spawn? O pillamos spawn. Mira, va a achantar. Zombos. Ahora, ¿qué mueren solos con el tubajón, no? Claro. Tú lo lanzas una vez y va eligiendo. Vale. Tontorron. Hombre, pues yo voy a rezar que suelten una munición en breves, ¿eh? Lo voy a decir seriamente porque... Susto. Pues sí, la verdad que... Demolición tenéis que ir jodidos también. 89. Yo, bueno... 7 enero. Qué pocos puntos te da esa vaina, macho. Nada. ¿Cuánto habéis dejado antes? ¿15 o 16 o algo así? Yo he dejado... Sí, yo he dejado 9.000, creo. Madre mía. Tengo que tirar de caja, ¿eh? Es que no tengo nada, macho. Igual os perturbo la vida entera. ¿El qué? He visto que... O sea, he disparado antes a una botella. Arriba el todo y digo, o sea, una mierda. Pero ahora he disparado a la segunda. O sea, puede ser que haya una tercera por ahí. Una tercera botella. A ver si la podéis encontrar. A ver si hemos una botella. Sí, hay una botella. ¿Dónde? En el suelo de la entrada al principio. Ahí, en la puerta esa, hay una botella. ¿Qué? Y me suelta un sniper, tío. Una botella en una bebida. Sí, una botella en el suelo. Chavales, ¿dónde estáis? Pues... Ahora mismo, en el principio. Pues yo no sé si palmo, ¿eh? Vale, no. Qué caro. Si os vais todos, a mí me vienen de aquí. Y las balas... Es que no tenía otra arma, macho. Las balas escasean, ¿eh? ¿Qué tanto escasean? Llevo 117. Pero ¿por qué te quedas en ese pasillo? O sea, es como... Como morir, ¿no? Bueno, vale. Ahí hay buenos elementos. Eh, dejar pasta, dejar pasta. Do it, do it fast. Ok. Pero es que tengo muy poco, macho. ¿Dónde puede estar? Ah, sí, ya. Nos falta una botella, Mari. Pues si la ves, dispara otra vez. He dejado 4.000, ¿eh? Ok. Bueno, me nos da una piedra. Uno, dos, tres. Y cuatro. Vale, ya está. Ya has llegado. 116. Ah, vale. Ya lo tenemos. Por de puta madre. Ya lo tienes. Susto. Opa. Opa. ¡Apagar! ¡Vamos! Voy contigo. ¿Dónde estará la otra botella? ¿Qué dice Mari? Igual está ahí fuera. Qué idea. No, no. Yo digo... Yo digo que esta, la que yo he visto, está donde la bebida de... De la viuda. ¿De la araña? ¿De la viuda? Sí. Pero ya la he disparado. Esa es la segunda. Tiene que haber una tercera en algún lado. Y no sé lo que nos puede dar. Munición. A ver si va a estar allí. Fuck. La he visto. La veo. En la chimenea de la otra casa. ¿Le disparo o la queréis ver? Dispara, dispara. Mírala. En la chimenea. Mírala. Vale, dale. Vale. Pues llevamos tres. ¿Y qué? ¿Qué, hay más o qué? ¿Y ahora qué? Y al final del mapa, en medio, ¿no? Hostia. En todo el medio. Tiene que faltar otra bebida. ¿Tú crees? Pues no lo sé. Porque si no, o sea, algo, ¿no? La veo en la esquina de allá. ¿Debes haber visto otra botella? O no, sí. Cuatro. ¿Cuántas son? Pues serán cinco. Y se dan al... Seguro que lo pone en la descripción del mapa, tío. Ahí hay un oso también. Ah, ¿dónde estaba el bicho ese metido en un caseto? Ah, aquí. Lo veo. ¿Lo ves? Pues igual lanzando a la piña. Cerca. Bueno, también os digo que cuidado lo que viene. Hostia. Buah, es que eso es una maradilla lo que tiene Mari. Sí, sí. Disparale Mari a muerte. Es que mira, mira, mira. No pasa nadie. La apóyate. Vamos a hacer una ronda 100. Yo creo que no la vamos a encontrar, ¿eh? No. Hostia, aquí están. Detrás del paca pancha. ¿Cuántas llevadas? ¿Tú ves todo? ¿Tú ves todo? ¿Y en la casita esta, ¿por qué? Aquí hay otra cosa. Voy a ver. Es que puede ser que esté en cualquier lado, tío. Es como... Creo que va. ¿Qué va para buscar toda la botella? Vamos. Bueno, la PPSH es una sacada de rabo bestial. ¿De quién era la PPSH? Tuya, tuya. Y además me la he encontrado mejorada, macho. Ha sido como un regalito del señor. Pues sí. ¡Así! ¡Dale, dale! ¿Un oso? ¡Dígalo! En la puerta de la casa. ¿Dónde? ¿Dónde, María? Aquí, aquí. Aquí hay un oso. En la puerta de la casa, ¿no? Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Hostia! ¿Tú qué...? Madre mía, no me jodas. Que se puede agarrar a liar, ¿eh? ¡Claro! Llegado a la... A la... A la... Y tanto que sería, tú. No, no, no. ¿Cómo que sería? Sí, que sería. ¿Qué sería? ¿Sería? ¿Por qué? Porque he palmao y soy el único que puede pagar. Oh, Dios. ¡Dios, tío! Bueno. ¿Calaveron? Oye, qué buenos somos. Nos hemos salvado. Venga, hasta luego. ¡Qué buenos somos! Yo pago ya. Ya se me han puesto los cojones de corbata. ¡Madre mía! 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 Chavales, ha sido un placer jugar otra vez con vosotros. Amigos, yo mando este reto. Si apoyáis mucho esto, el próximo viernes estará la segunda parte de Zombie Tower. No es que sea el mismo mapa, es que es el mismo mapa, pero versión 2 es un poco más difícil y con más cola. Así que, en vuestra mano nos queda. Nos vemos. Gracias por haber estado. Pidi y Mari. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!